¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Gigabit Off-Road. Creo que ya habíamos jugado esta vaina y lo primero será... A ver, configuraciones no vaya siendo que tenemos más gráficos. 60 cuadros, claro que sí. Screen Resolution máxima. Terrain Detail máximo también. Textura Detail máximo. Sombras prendidas y fog también. Lo de eso ya no nos interesa. Play Multiplayer. Ah, perro, ya tenemos un modo multiplayer en beta que hay por acá. ¿Los vehículos? Creo que sí, a ver. Oh, sí, esos son los que te venden. Igual el primero que tenemos está chidillo. Vamos a ver cuáles son los más perrones. Oh, ese está perroncillo. A ver este. Oh, ese ya no se pudo ver. ¡No, Mónica! Y hasta me trabó la aplicación. Ahora la tengo que reiniciar. Acá estamos de nuevo. No sé qué pasó. Se buggeó un poco la cosa. Y acá está lo que es de Tuning. Ahí le podemos poner, por ejemplo, la rejita. Le podemos cambiar la reja. Todo enrejado. Una rueda. La suspensión. Parece ser que aquí lo podemos bajar. Bajar y subir. A ver. Ajá, aquí lo podemos subir, por ejemplo. Bien al Tota. Y los resortones también. Esto, la verdad, no sé qué sea. Como de dónde quieres más la atracción. Si adelante o atrás. Estos serán los rines. Oh, el tamaño de los rines. ¡Ah, perro! ¡Ah, jabaraja! Un rinesazo. Bien bestia. Un llantón también bien brutal. Oh, a ver. Así unas llantonas bien pasadas de lanza. ¡Ojo, hijo de su pin, Floyd! ¿Y esto qué es? Ah, el dibujo de la rueda. Ok. ¿Y esto? El rin. ¡Ah, perro! Ahí quedó chidote. Nomás que apenas levantar la suspensión. Porque neta quedó bien calaqueado. Esta será la suspensión. No parece tomar ningún cambio que hay por aquí. La pintura. A ver, vamos a poder pintarlo. ¡Oh, perro! Se cambia todos los colores del menú. ¡Mira! ¡Hala! ¡Ah, perro! Ok. Del color que es el carro, se pone todo. ¡Oh, y los rines! A ver, unos rines. Así chidos. ¿Esto qué es? La orillita del rin. Así, la verdad, es que así se ve perro. ¿Qué es esto? ¿La rueda? Será... ¡Ah, los tornillos! ¡Oh! Le puedes pintar bastantes cosas, eh. Bien ahí. Bueno, vamos a darle home. No tengo dinero, así que lo descartamos. Los cambios. Vamos a darle jugar. Home. Vamos a darle jugar. ¿Qué tenemos por acá? Nada, solo un modo normal. Y el multiplayer. Que en el multiplayer, si no me equivoco, hay carreras y otras cosas. Espérate. Ahí lo que no me gustó es los controles. Configuración. Controles. ¿No hay controles? No me gusta ese volantito chafa que tiene como controles. A ver si ahorita los puedo cambiar. Bueno, acá estamos ya en el menú. Tenemos por acá las cámaras. ¿Qué es esto? El mapa. Ok. El mapa, el cual por supuesto está lleno de eventos. No me gustan esos controles. No sé si se puedan cambiar. Pero por lo que veo, no. Suena muy despacito. Voy a subir un poco el volumen. A ver, vamos a subir ahí. Bueno, un poco no. Más bien un mucho. Que suena bien leve. Aquí hay un desafío, por ejemplo. Mira, nos pagan 3 mil por este desafío. Vamos a intentar hacerlo. Ay, perro. Ahora me voy a ensordecer. Un poco menos de volumen. Suelta la chancla. Esto es como carrera de checkpoints. Parece ser. A ver. Oh, quieto, 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 quieto. No, no, no. No la surres tanto. No la surres tanto. Oh, es para el otro lado. Es para el otro lado. Ya vi el punto, ya vi el punto. Moví la cámara. Me pasé de lanza. Aquí hay otro punto. Derecho, derecho. Hoy viene enfierradísimo. ¡Ah! Sin miedo al éxito, nene. No pasa nada, no pasa nada. ¡Fuu! Somos un 4x4. Nos enderezamos bien, perrón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué hay por acá? Aquí puedo cambiar la transmisión. Ah, sí, mira. Ahí puedo poner tracción trasera. Tracción integral. A ver, tracción integral. ¿Qué es esto? El diferencial. Oh, bloqueo del diferencial. No sé para qué servirá bloquear el diferencial. A ver, lo bloqueo todo. Creo que sirve para esto. Para que tenga más tracción. Pero al mismo tiempo me imagino que se ha de derrapar. ¡Uh! Juezo Pinfloy. Vamos, acelera. Izquierdaza, izquierdaza. ¡Fum! Aquí, aquí lo tenemos. Quita eso. Desactiva esa babosada. ¿Para qué servirá esto? ¡Ah! Ok, es la transmisión. Si alta o baja. ¡Fum! ¡Fum! Juezo Pinfloy. Aquí tengo el freno de mano. A ver. No, no. Todavía no lo jales. Todavía no lo jales. ¡Uh! Me pasé ese checkpoint. Me pasé el checkpoint. ¡Eh! Baboso. Dale vuelta, nene. Dale vuelta. Freno de mano. Freno de mano, compita. ¡Fum! 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 Al 100, compadre. Al 100, compadre. Quedan 160 metros. ¡Fum! ¡Fum! Para llegar al otro checkpoint. ¿Qué pasa? No cambies de cámara tan... ¡Hola! Esta suena... ¡Oh! ¡Hijo de su pinfloy! ¡Hala! Esta se ve bien variante. Ahí está, ahí está. Esta está buena. Esta está buena. Esta es buena, aunque me ensordece un poco. ¡Sin miedo al éxito, compadre! ¡Oh! ¡Hijo de su pinfloy! Espero que se enderece el vehículo. Algo pasó. Creo que nos cargó el payaso. ¿Cómo puedo resetear el auto? Ah, aquí. Ahí está. Solo le pico aquí y se resetea. ¡Fum! ¡Ah! Aquí está. ¿Esa es la meta o qué? A ver. Reversea, reversea. Creo que es la meta. ¡Eh! ¡Agarra la meta! Es que ese... Esos controles de volante, la neta, no me gusta nada. Pero no los puedo cambiar. No sé cómo. Mira, o sea, yo le quiero dar vuelta. Y resulta que se regresa el volante. No, no te pases de lanza. No te pases de lanza. Creo que ya le entendí. Creo que ya le entendí a los controles. Yo le quería dar vuelta como si fuera un volante, literalmente. Pero no. Solo es arrastrar izquierda y derecha. Ya, ya le agarré la onda. Ya le agarré la onda a los controles. ¡Fum! Ahora sí, ahora sí. Mira, ¿qué te dije? Al cien, al cien, al cien. ¡Hola! Cámara, cámara, cámara. ¿Te pasaste, perro? ¿Te pasaste? ¿Te pasaste? ¿Te pasaste? Ay, mero, mero. Vamos bien enfierrados. Yo creo que no nos van a pagar los 3.000 pavos. Dudo que me los vayan a pagar. El mapa no. Quita el mapa, menso. Todavía estoy tratando de acostumbrarme a la cámara. Mira, mira. Este menso anda haciendo unos derrapes acá chidotes. Tiene un montón de cámaras. Esto ya resetea la cámara. ¡Ah! Se cayó la cámara. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, cámara uno. Ahí está una cámara que se queda ahí quitecita. ¡Fum! ¡Fum! ¡Vamos! ¿Estás valiendo que eso, viejo? ¿Estás valiendo que eso? Debería de activar... ¡Ay, no! ¡Mónica! Endereza, endereza tu camino, endereza tu camino. Voy a tener que presionar el botón mágico. ¡Fum, fum, fum! ¡Acelera! ¿Qué haces, viejo? ¡Fum! ¡Huezo Pim, Floyd! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suelta la chancla, nene! Sigue estando un poco confusos los botones, pero aquí vamos. No sé a quién se acaba la carrera, la verdad. Espero que ya se acabe. Ya conduje mucho. Y ya quiero hacer lo que me plazca. Suelta la chancla, compadre. Suelta la chancla. El gancho... ¡No! ¿Qué hiciste, menso? Era usar el gancho, era usar el ganchito. El gancho, el gancho. ¡Ah, perro! Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Casi, casi me cuesta la vida. Vamos, endereza, endereza tu camino, endereza tu camino, nene. Ahí lo tienes. ¡Pum! Ahora por acá, ahora por acá. ¿A qué hora se acaba este desafío? No manches, es infinito. ¿O qué? Ya es el último checkpoint. Si ya no... Si no pasa algo interesante, lo voy a quitar ya. No, no, bueno, último checkpoint. Ese sí parece ser el último, ya ahora sí. Fue un... Es que era un circuito súper tardado. No, ese no tiene pinta de ser la meta. Pero ya, ya estuvo, amigos. Voy a quitar este desafío que neta ya tiene un montonazo. ¿Cómo se podrá salir del desafío? O sea, ya me hicieron recorrer todo el mapa aquí, no manches. Supongo ya era para haberme ganado tan siquiera unos cuantos pavos. No, ya, quita ese desafío, pedorro. No, ya no manches, quiten ese desafío ya. Pausa. No sé cómo quitar el desafío. Porque ni siquiera me deja... Ni siquiera me deja experimentar en otros lugares. Yo, por ejemplo, mira, quería ir a esta montaña. Bueno, mira, tal vez aquí pueda subir por la montaña. Tut. Mira, el gancho, el gancho, el gancho. El gancho, el gancho. Ah, no, no, no sirvió de nada el gancho. ¿La meta o qué? Ah, ya vi que hay otra flechita. Bueno, amigos, ¿saben qué? Yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar su like. Si no les gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense, ChidoWan, la vimos. Ánimo, bye. Ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!